hola amigos aquí estamos en un vídeo de unas buenas super noticias resucitó un ventilador de techo a mano miren amigos es el mismísimo hampton bay huntington 2 miren amigos cómo me quedó por dios miren amigos es el mismísimo hampton bay huntington así lo hice a mano miren amigos resucitó un ventilador de techo ya que subió un vídeo de todos los ventiladores que tenía en mi casa amigos que los quiten y aquí está su hermano pero de techo el real el hampton bay farmington no se ve mucho por la cámara que está un poco empanear pero le pusimos un nuevo foco miren amigos su hermano el farmington miren amigos por dios es el hampton bay miren sus cadenas sólo que una me sacó más grande que el lado también es él y lo que le agregué fue una una cajita esa miren amigos esa transparente que ven ahí no que las luces se las pegaba de una vez ahí junto con las aspas y se veía bien feo miren amigos el hampton bay huntington a partir de hoy amigos empezaré a hacer más ventiladores así este ya de hecho un ventiladores creados por mí o ventiladores famosos como el huntington verdad amigos es un ventilador que existe y es famoso y todo o ventiladores que me inventé yo mis amigos miren amigos ya hay una hipótesis que se puedan salvar y revivir los ventiladores ya extintos porque actualmente esos ventiladores que enseñó en los vídeos actualmente la basura están amigos ya afuera dios pero miren el huntington amigos oh my god si les ha gustado este vídeo denle like si suscríbanse y si quieren pónganme en los comentarios que ventilador hampton bay quieren que haga no sé si el glándulo lo que sea yo los puedo hacer amigos es de cortarle la rueda de un carro amigos pobrecito un crayón tuve que partir en dos y pegárselo unas paletas pintárselas y hacerles como el dibujito del aspa gelatina en las botellas de gelatina usar tapita una loción o lo que sea y pegárselos con silicón caliente barra y y solo si uno quiere ponerle marca o lo que sea pues háganlo amigos si no quiere verdad yo así lo hice así que pues si amigos así es como se hace el ventilador ya les expliqué así que me ponen los comentarios cual quieren que les haga amigos cual quiere que les haga así que si me esperan adiós amigos que les vaya bien feliz noche